Bueno, gracias por continuar a esta hora de la mañana. De los profesionales que me han acompañado este año en el inicio de este proceso, Ivón Guzmán, bueno, pues déjeme decirle, tiene de las mayores vistas en el canal de YouTube. Sí, la gente opina, la gente participa, encontramos mucho movimiento en los temas que usted trata. Y obviamente teniéndole en el día de hoy aquí, y sabiendo lo que ocurrió ayer con el caso de Omega, Omega es una persona que ha sido reincidente en agresión violenta, en perjuicio de gente que ha tenido relación con él, se le ha judicializado, y hay una decisión que tiene dos variables. Por un lado está la variable jurídica, que no es su área, pero está la otra variable. A Omega se le hicieron estudios especializados que sugerían y fueron publicados que era un tipo de alto riesgo. No hizo un tratamiento, en la victoria no le dan tratamiento a nadie. ¿Cómo usted ve lo que ha ocurrido? Tanto con Omega, con su realidad y las posibilidades que tiene de no reincidir, si solo el temor a volver preso puede contenerlo, y segundo con la fiesta que le hicieron en esta sociedad. Sí, muy buenos días. Buenos días, Edith, y muchas gracias por la invitación. Saludo a tu público que es muy activo, como ya comentabas. Mira, yo, en el caso del señor Omega, yo no vi el momento que le dio salida a la jueza, pero sí leí varios comentarios, y ahí entonces teníamos las ideas encontradas, que estaban a favor y en contra. Usando una metáfora parecida entre un padre y un hijo que tiene a su hijo con un dispositivo tecnológico que está en riesgo. El padre le suprime la salida, le suprime el dispositivo. Ese hijo va a ver que su padre ha sido injusto, injusto con él. Pero los amigos de su hijo va a ver que el papá de su amigo ha sido injusto. El padre cree que actuó con justicia, y el hijo cree que su padre fue injusto. En este caso, las conductas que son conductas de riesgo para la persona y para los que están a su alrededor, aquel que tenga el paradigma de que eso es normal, entonces lo ve como algo que no es injusto. Y aquella persona que es la que recibe el acto violento, el maltrato, la violencia, entonces indica de que la persona está siendo injusto. Con este caballero que ha tenido varias oportunidades, dos, tres, cuatro, y creo que esta sería su quinta oportunidad, sería ver si realmente él va a entrar en un plan o en un programa de tratamiento para cambiar. Pero hay algo preocupante, es la población, la población que valida estos patrones de conducta. O sea, teóricamente se ha estudiado que uno de los temas que más causa dolor y que representan síntomas emocionales, fisiológicos, es el encarcelamiento. O sea, si vemos el ranking de qué tanto impacta una crisis circunstancial en el ser humano, la primera es la muerte de un esposo o de la pareja. Luego viene el divorcio. Pero entramos al encarcelamiento. O sea, cómo la persona vive, está recluida de su libertad. Cómo una persona está dentro de una cárcel. Veíamos los videos, cantaba, subía sus propios videos, las personas le validaban dentro de la cárcel. O sea, habrá tenido algún plan de tratamiento para regular sus emociones y tener autocontrol y autodominio. Entonces, en esta oportunidad creo que sería pertinente de que sí pueda entrar en un plan que es una de las líneas que la jueza tiró, de que debía de tener cursos de autorregulación emocional, de resiliencia. Entonces, estará en la disposición de hacerlo donde ya con anterioridad tuvo también esas mismas indicaciones y no logró completarlo. Entonces, preocupa cómo la sociedad valida ciertos patrones de conductas que no son aceptados, que van contra la moral y contra el cuidado, contra la integridad. Y otros que están en un estado de conciencia. Pero también cuestiona a la sociedad porque vemos que la justicia, para algunos casos, tiene todo el peso de la ley. Pero ante los casos que son ya previamente denunciados, como la corrupción, muchas de esas personas están también bailando y están libres, viajando. O sea, las personas dicen, pero si fulano está suelto, entonces, ¿por qué tienen al pobre fulano de tal? Entonces, ya no lo tenemos como una persona que tiene problemas para controlar los impulsos, para respetar por los rasgos que tiene su personalidad. Si no, ¿qué comparamos? Para tener a uno que lo que está robando, pues entonces vamos a tener a fulano que con él bailamos. Ajá, sí. ¿Entiendes? Entonces, sería oportuno que sí pudiera él tomar esta oportunidad que nuevamente la justicia le está dando para él tener un cambio. Pero también que la sociedad piense, ¿y qué pasaría si fuera un pariente cercano que tuviera problemas con una persona como fulano de tal? Bueno, obviamente, cuando uno habla de estas cosas y habla de personas específicas, porque hoy vamos a tratar varias que han marcado este año, hay muchos casos todos los días de hombres que agreden a mujeres, que están en los tribunales, sin embargo, no están siendo objeto del foco de la prensa. Esto sí porque no tiene ninguna incidencia, su rol no es público. ¿Qué tanto pesa una gente como modelo social, una gente como Omega, digamos, que básicamente es a una población vulnerable, a muchachos jóvenes que bailan eso que él toca, que creen que vio cómo ha actuado la gente detenida en la cárcel de la Victoria? ¿Qué tanto pesa si se manda un mensaje equivocado que implique en cierto modo hasta impunidad? ¿O licencia? Bueno, el primer mensaje es ser un modelo y las teorías conductuales plantean lo que es el moldeamiento y el modelamiento. O sea, cuando yo tengo a una persona que para mí representa un ídolo y ese ídolo que yo tengo tiene conductas de riesgo y logra pasar por desapercibido ante la justicia y que la sociedad lo apoya, entonces eso es algo peligroso, porque para una cosa sí y para otra cosa no. Bueno, mira, volviendo al tema de la justicia, en esta época navideña que hemos hablado tanto del tema de las cajas navideñas y las entregas y los hurtos que se han hecho. O sea, mira cómo la sociedad pide que los corruptos estén presos, ¿verdad? Porque se ha robado el dinero del pueblo. Bueno, es lo básico. Hasta yo quisiera que aquella persona que se compruebe de que ha tomado dinero del Estado y como el Estado maneja el dinero del pueblo, esté preso. Pero, ¿qué sucede? Las patanas, las camionetas y las guaguas no fueron esos corruptos las que lo hurtaron. Fueron la gente de la comunidad. ¿Cómo vemos que hay una fila y que viene un mar de personas y se roban esas cajas, que es muy penoso por lo que tienen esas cajas, pero se roban esas cajas. Entonces, el robo se da en diferentes áreas. Entonces, para unos sí podemos judicializar, pero para otros no, porque los pobres son pobres y entonces los ricos son ricos. O sea, es como algo paradójico y no entendible. Entonces, en el caso de las conductas de las personas que tienen riesgo para su grupo social, ya sea por el mensaje que transmiten, por el modelo que transmiten, debe de cuestionar a nuestra sociedad qué yo considero justo y qué no considero justo. O sea, es justo permitir que esté fuera o es justo permitir que esté dentro. O sea, desde el punto de vista de cuestionarnos nosotros como sociedad, lo que está mal, Edith, está mal. Yo, ahora que estamos hablando de modelos, este año fue el año también del destape en el caso de Pablo Ross. Pablo Ross es originalmente imputado por agresión sexual en perjuicio de su yastra y una vez se produce su arresto, hay personas que te manifiestan, a mí no me pareció raro, no me pareció extraño, yo lo sabía, yo lo voy a venir. Quiere decir que estuvo rodeado de cierto manto de impunidad. Y hay jóvenes o mujeres que dicen, mira, me acosó en determinadas etapas, en determinados momentos. Una de las cosas que hemos vivido este año es la gente que se pregunta, ¿y por qué lo dicen ahora? Y si uno pone en redes sociales va a encontrar mucha gente que dice, ah, pero entonces se quedó callado y ahora es que lo está diciendo. A mí me gustaría un planteamiento suyo en ese sentido porque esto no ha sido un caso solo relativo, yo estoy refiriendo este caso porque es el más cercano y es el que se conoce en República Dominicana, pero lo estamos viendo en el mundo del cine, en el mundo del arte. Tengo un caso, estaba mirando un caso en el extranjero que es una policía dentro del cuerpo policial en el que ella trabaja. Entonces, ¿por qué las mujeres tardan a veces en formular la denuncia? Pero no solo eso, si esa es la pregunta que tenemos que hacernos, si es la pregunta apropiada que parece dirigir la mirada a la víctima más que al que está siendo imputado. Mira, cuando una persona es abusada sexualmente, porque el abuso sexual no tiene que ver solamente con actos de violación, un piropo descompuesto es un abuso sexual. Cuando una mujer denuncia, cuando una persona denuncia que está siendo abusada, Edith, ¿cuándo está lista? ¿Cuándo está lista? ¿Cuándo está lista? O sea, yo puedo durar 20 años para estar lista. Y nadie le tiene que reclamar. Y nadie le tiene que reclamar porque fue un hecho que pasó, que sucedió. Y uno de los puntos más importantes aquí, Edith, es que de los traumas que cualquier persona puede tener por eventos de crisis, ya sean circunstanciales, vivenciales, físicas, los que más necesitan tiempo para la recuperación, es precisamente el abuso sexual. Porque de él va a depender la frecuencia con la que se dio, la edad que tenía la persona. Y cuando hablamos de edad, recordemos que hay una edad que es biológica, hay una edad que es psicológica, puede que una joven tenga 13 años, pero que su edad psicológica no sea de 13, sino que sea de 9. Sí. Entonces, una niña de 9, mentalmente, psicológicamente, no va a tener la suficiente capacidad para denunciar como otra joven que está siendo empoderada por su madre. Bien, o que tal vez en la casa es que recibe el acoso, pero en la escuela le dice, cualquier situación que ustedes vean, cualquier acercamiento, cualquier toque, independientemente, de mamá o papá, eso se llama abuso sexual. Y la muchachita se va con eso en su casa, y cuando llega a su casa, y es lo que está recibiendo, en el momento que ella esté lista, que se sienta protegida, entonces es que ella hace su denuncia. ¿Por qué la gente calla por lo regular tanto el tema de los abusos? Porque es un tema tabú para muchas sociedades. Porque los revictimizan. Los revictimizan. Mira cómo tú expresabas, y salto al caso de los médicos, cuando culpan a las madres de ciertas situaciones. Señores, usted fue que estudió medicina. O sea, usted no puede decir por qué se lo dijimos, pero usted no sabe si ella entendió cuando usted se lo dijo, porque ella tal vez estaba tan ofuscada, tan nerviosa, que no integró la información. O sea, ¿cuándo una persona denuncia? ¿Cuándo? Cuando está preparada. ¿Cuándo siente que la red de apoyo le va a responder? Y es bueno que la gente interiorice eso para no tener esa actitud, sobre todo que suele cargar particularmente a las mujeres. En nuestro país, a los agresores, en muchas de las ocasiones, se les descarga de la agresión y se culpa a la mujer. Yo debo decir que este año incluso recibí la solicitud para una entrevista de un caso relevante de agresión, y yo a usted misma le pregunté, porque tuve dudas, de si esa persona expuesta públicamente su vida se le haría más desgraciada. Si yo aportaba algo, o sea, sí, iba a tener rating, probablemente la gente lo iba a ver, iba a comentar, pero si eso tenía sentido. Y le hice la pregunta a la persona que me estaba pidiendo la entrevista, lo pensó y al final dijo, pues está bien, no doy la entrevista. Yo creo que también los medios de comunicación en eso a veces tenemos que renunciar, si es posible, a tener notoriedad sustentado en el dolor ajeno. Así es. Porque se hace con mucha facilidad, sobre todo el dolor del que es más vulnerable, porque ahí es que se mete en la cámara. Mira, yo tengo una batalla bastante. Cuando uno ve una noticia que expareja, mata, mujer, puñalada, y la foto que ponen es de la mujer. Entonces yo me pregunto, y si yo me veo en la calle, en una heladería, con ese agresor que está huyendo, no lo sé. Entonces la foto que se debe de colocar no es de la víctima, es del supuesto agresor. Y si se quieren curar en salud por alguna demanda, ponen supuesto agresor, ¡pam!, y usted pone su foto. Pero aquí ponen la foto de la víctima. Se logró que no se colocara el cuerpo de la mujer con el acto, con la sangre, con el cuchillo, ya. Pero entonces buscan en las redes sociales de esa mujer, van a la casa, toman una foto y es la foto. Entonces la mujer sonriente, pero ya está muerta. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la madre? ¿Qué pasa con el padre? ¿Qué pasa con la comunidad? Al momento de ver a esa mujer con esa sonrisa, porque está muerta. Y el agresor, no sabemos. Entonces, aquí hacen cartas para favorecer a agresores, aquí hacen mitin, aquí hacen vigilia para favorecer a los agresores, pero para favorecer a las víctimas. ¿Qué se hace? O sea, la voz de las personas que defienden a la víctima son muy mínimas. Y aquí hay muchos actos de violencia que se quedan detrás de la puerta. Vamos a hacer una pausa brevísima, Ivonne, para continuar conversando con Ivonne. Ivonne Guzmán es terapeuta familiar psicóloga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!